... Amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde Tucupita, población del estado del Tamacuro. Hemos venido acá para conversar con los nativos de las comunidades indígenas Guarao, porque hay una situación, ellos están pasando por una situación bastante precaria. Algunos no tienen para comer, hay casos o presuntos casos de sarampión, incluso con algunos fallecimientos. Vamos a conversar con el señor Franklin Rojas, que es líder de este sector de la comunidad Guarao, para que nos diga cómo están viviendo ustedes aquí, y si ustedes presumen que estas dos muertes que se han registrado recientemente de dos niñas, según usted me contaba, ha sido por sarampión. ¿Qué le han dicho las autoridades a esta comunidad? Bueno, ellos están diciendo por aquí, ya llegaron aquí. Nosotros vamos con los niños, vamos a dar unos remedios, una medicina, y a llevarlo a la comunidad. Pero yo le dije a la alcaldesa, no tanto llevar a uno, no es por llevar a uno. Llevar y dejarlo como los animales, sin embarcación. Por la vida de Pugliares necesitan una embarcación como todos. Ustedes saben de una comunidad que decimos, nosotros estamos fracasados. Hasta yo mismo, yo me puedo enfermar, y ¿cómo yo me vengo? A Canales, no. A mí, en mi mano, por cambio, cuando yo estaba allá, han muerto mucha gente, y todavía. ¿Y de qué? O sea, ¿cuál es? De la red, cuando... ¿Usted se acuerda cuando se formó la vena de cólera y vena? Se murió, no, y fuera, desde la enfermedad. ¿Sabes que en los caños, uno se la pasa pescando, metió en la montaña y que la pasan... Muchos mapanales han muerto, niños y mujeres, vio, ancianos que han muerto, como el dios de mapanales, culebra, etcétera. ¿Qué atención médica tienen ustedes? No, allá no hay médicos, allá no hay médicos. Por eso que no tenemos ni médicos, no tenemos transporte, el transporte se nos cagó. Por eso que estamos aquí, yo lo estoy esperando que sea la alcaldesa, sea la gobernadora. Por favor, que se culpe a nosotros. Y ellos, de verdad que no quieren que nos estemos aquí, bueno. Que no haya una embarcación como todos y herramienta completa. Ahora, hubo, según usted nos contaba antes de hacer la entrevista, un caso de dos niñas de esta comunidad que murieron. Háblenos de eso. Ve, se murieron, ve, la niña que se murieron, la otra tenía 14, la otra tenía 7, las dos primas hermanas. Ve. ¿Y de qué murieron? ¿Qué dicen los niños? Sarampión, sarampión, diarrea, fiebre que le daba el dolor de pecho, cuantos tíos quedaban privados. Entonces ellos se enfermaron ahí, como no había transporte, venieron en una cola hasta Boquemacáreo. Llegaron, Boquemacáreo, como dos, tres horas para entrar en una cola, llegaron aquí y al 15 minutos murieron. Aguante aquí, llevamos al gobierno, llevaron al hospital y lo enterramos aquí en cementerio nuevo. ¿Ves? Entonces yo tengo que ser pendiente de mi comunidad ya, no sé cómo estar ahí, no tengo que comunicar para comunicar. Llegaron una gente allá, me llegaron una gente allá. ¿Cómo están por allá? Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, comiendo por la mente de vainas de moriche, gusanos de moriche. Vainas comidas de Guarao. Allá no, allá estamos, a la comida estamos, aquí hay más carne, allá hay más carne. Allá el cazado está como 150 o 200. ¿Qué están comiendo? ¿A dónde allá? Ajá. ¿Cómo comen en las comunidades de moriche? Bueno, allá comemos la comida del moriche, la venta del fruto del moriche, el jugo, gusanos, pescados, o sea, que se menina la presa, pero la presa es el casado del moriche, es el que, es más que nosotros no comemos. Allá están mis hijos aguantados, yo estoy pendiente ya. Y las comunidades indígenas del Delta, señor Franklin, ¿han recibido algún tipo de atención del gobierno? ¿En algún momento? Bueno, pero en este gobierno, después que yo, en este gobierno, creo que no hay nada. Nosotros que tenemos allá en Boquilata, donde estoy yo, el gobierno, yo tengo una casa y media, de ahí no he hecho más nada. Allá está unos potes clavados, como siete potes, hace como cinco o seis años con ellos, sin luz, sin transporte. Ojalá que yo quisiera que vaya uno de ellas de aquí, para que veamos cómo estamos en la situación, para que recorra por ese caño. Nosotros somos doce aquí, doce familias, en total lo que falta ya son veintisiete familias, los restos estamos aquí aguantaditos, al menos, esperando que el gobierno nos ayude para nosotros, para los caños. Yo no puedo ir con la mano, va a ser sin nada, porque yo dije que no iba a llevar, pero yo dije que no, ¿por qué no nos va a llevar? ¿Por qué? Que para que usted no nos suelte y regrese, y yo, ¿cómo yo voy a quedar con mi gente? Y la gente mía, lo que estamos presentando aquí, los niños que están muriendo, y vamos a morir nuestros hijos, no puede ser. ¿Temen ustedes que eso pase, que sigan muriendo más guarados? No, pero que si tienen miedo de que eso pase. Claro que tenemos miedo, ese no es una solución, ese es, comunidades y comunidades, caño y caño, cañito donde hay guarados, es que el gobierno no llega allá. ¿Qué llamaba le hace al gobierno? ¿Qué le pide? Bueno, nosotros también no vamos a sentar, la alcaldesa me dice, tenemos que sentar, yo le digo a la alcaldesa, vamos a trabajar, vamos a trabajar, pero tiene que tener una gira allá como estamos nosotros, principalmente, tiene que ver ustedes primero con el profesorio, ustedes como estamos en la situación. Si llega usted va allá, la comunidad le va a decir todo lo que vamos. Yo estoy aquí también diciéndolo, así que estoy hablando con ustedes aquí, planteando un problema, todos los niños, los velamos aquí, se los enterraron, los familias también están aquí. Bueno, yo le digo a mis familias, bueno, vamos a aguantar hasta que el gobierno, bueno, que tenga el motor mismo ahí, jodido, que prende la pieza, el yo que no iba a dar la pieza, estamos, en este momento ahí no ha llegado la respuesta de la pieza, sobre la pieza del motor, ahí está el motor desalmado, unos 75 miércoles. ¿De la lanchita que ustedes necesitan para movilizarse? Bueno, en verdad, yo no tengo los caños, pero el motor sí, el motor lo tengo desalmado, que no nos falta una pieza, más nada, eso es lo que estamos esperando, pero sí, ¿verdad? Sí, porque ustedes están pasando por aquí, que me dicen, ustedes no pueden estar aquí, pero nosotros no estamos afuera, estamos en una casa, como cuidando, pues, no un amigo mío, los niños no están en la calle, los padres que están en la calle, yo sé que los niños no pueden salir por muchos carros, muchas boletas, pueden pasar, pueden ser todas mis palabras, gracias por lo mismo. Muchísimas gracias a ustedes, señor Franklin. Era el testimonio entonces del señor Franklin Rojas, que es vocero de esta comunidad guarado, dice él, en este espacio viven aproximadamente 12 familias, hablaba del caso de dos niñas, una de 14, otra de 7 años, que habrían fallecido presuntamente a causa de sarampión. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo Codevida, el Delta es una de las zonas del país que registra mayor número de casos de sarampión y fallecimientos por esta patología. Nosotros con esta información regresamos a nuestra transmisión habitual.